Ahora rápidamente vamos a comparar los tres tipos de carcinoma que podemos tener en el tracto urinario, que es el carcinoma urotelial, carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Aquí ponemos el tipo de célula que está produciendo el tumor y aquí los factores de riesgo, que es, digamos, lo más importante para comparar entre cada uno de estos. El carcinoma urotelial, las células cancerígenas son células uroteliales o células del epitelio transicional, que ya en los centenarios vimos, estas son las células que cuando la vejiga está distendida son células escamosas, pero cuando la vejiga está no llena son células cuboidales. El carcinoma de células escamosas, pues es un tumor de células escamosas. Y el adenocarcinoma es un tumor de glándulas. Factores de riesgo para carcinoma urotelial es fumar, fumar es uso prolongado con ciclofosfamida, en colorante azoico o tinte con anilina y fenacetina. La anemotecnia es pi-sac, que es un taco de orina, entonces es fenacetina, que se escribe con pH, fumar, que es smoky, A, que es anilina y en colorante azoico, y C, que es ciclofosfamida. Y agregamos la naftilamina. Estos son los principales factores de riesgo. Ahora, para carcinoma de células escamosas, son las cuatro S, si nos queremos aprender la anemotecnia, que es STOMES, haciendo referencia a nefrolitiasis crónica, la siguiente S es de cistitis crónica, aquí cistitis es con C, pero podemos pensarlo como una S porque sonaría igual. Cistitis crónica, esto es más común en mujeres adultas, de mayor edad, mujeres grandes. La otra S es de infección con un parásito que es schistosoma hematobium, que sucede más en hombres de Europa y de Egipto. Y la otra S es FUMAR, SMOKING, que es FUMAR. Aquí están las cuatro S, nefrolitiasis, cistitis, chistosoma y FUMAR. Y factores de riesgo para adenocarcinoma, que es el tumor de las glándulas, es remanente del uraco, la cistitis glandularis o cistitis glandular. Y pacientes que tienen estrofia de la pared abdominal y de la vejiga, que es una malformación, una falla congénita, para formar la porción caudal de la pared abdominal anterior y para formar las paredes de la vejiga. Ahora, casi siempre cuando estamos comparando tumores de tracto urinario, casi nada más hablamos de carcinoma arterial o carcinoma de células escamosas. Los dos se asocian con FUMAR. Este es el que está asociado con los colorantes y con los medicamentos y este es el que está asociado con schistosoma hematobium. Y nada más como recordando, un paciente que viene con carcinoma de la vejiga se va a presentar con hematuria. Se presenta con hematuria sintomática o, digamos, hematuria no dolorosa. Generalmente es en un paciente grande, digamos, de 50 a 60 años. Hombre, esto es más clásico para el carcinoma urotelial, pero es hematuria no dolorosa y por eso paciente en este rango de edad que viene con hematuria no dolorosa tiene carcinoma de vejiga o de tracto urinario hasta no demostrar lo contrario. Y también como repasando, recordemos que tenemos dos vías por las cuales se desarrolla el carcinoma urotelial que es la vía del tumor plano o flat, que es el que empieza como alto grado de malignidad y se asocia a mutaciones del P53. Y el otro es el crecimiento papilar que empieza como bajo grado de malignidad y progresa a alto grado de malignidad y este no se asocia a mutaciones en el P53.